En la siguiente nota hablamos con el licenciado en quinesiología Alfredo Acevedo sobre la temática del drenaje linfático. Bueno, hoy vamos a mostrar un poco de lo que es un drenaje linfático. En este caso es un paciente de 35 años más o menos, con un postoperatorio de una dermolipoescultura y las maniobras que yo estoy haciendo es drenaje linfático manual, específicamente el método de Boder, donde la función de esta técnica es justamente drenar todos los líquidos que hayan quedado acumulados y estimular al sistema linfático para que sean reabsorbidos estos líquidos y tratar también de que el espacio, porque queda un espacio real al extraer todo lo que sea grasa, digamos, y también se quita un poco de piel, digamos, se hace un ombligo nuevo, entonces, a ver, digamos, rehabilitar o reacondicionar para que quede en forma normal, totalmente normal. ¿Qué esperas de este paciente? Y de este paciente espero lo mejor posible, que quede en perfecto estado, así que ya en este momento ya está sin panza, así que él está feliz, así que, no, 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 vamos con la tercera sesión, vi un avance terrible, así que, sí, vamos, en perfecta, está en perfecto estado, así que vamos para un futuro bueno, digamos. Alfredo, gracias. Gracias a ustedes, Rosana.